Amén, Lucas capítulo 16, me uno también a la oración de mi pastor. Señor, tu siervo y tu iglesia, orado por mí, una vez más me encomiendo en tus manos. Espíritu Santo, bajo tu unción, bajo tu poder, bajo tu gracia, Señor, seas tú ministrándonos a todos. Hazlo tú, Señor, yo no puedo, pero eres tú el Señor y tú el que hace la obra. Gracias porque tú lo haces, en el nombre de Jesús. Amén, Lucas capítulo 16. Si lo pueden proyectar también allá atrás, los hermanos de la proyección. Voy a tratar de hacerlo por amor a los que traducen, un poquito despacio y aparte, como dice mi pastor, he dormido poco. Y es porque cuando tiene una responsabilidad, uno escuadriña, lee, ora, busca a Dios y no es fácil conciliar el sueño. Confía uno en el Señor, pero siempre tiene una responsabilidad. Amén. Leemos, para entrar en el tema. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten no reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menosprecerá al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y habían también todas estas cosas los fariseos que eran ábaros y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Delante de los hombres, más Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Si nosotros vemos, vamos a ir deteniéndonos palabra por palabra. Sí, el Señor me dictó esta vez, una vez más. Palabra por palabra, vamos a escuadreñar. Vamos a aprender. Amén. Dice que aquí era Jesús llamando a sus discípulos. Usted sabe que los discípulos estaban en un discipulado intenso por tres años y medio. Jesús tenía que partir de esta tierra, tenía tres años y medio y tomó a sus discípulos. Y los llevó para que ellos vieran cómo se debía administrar cada circunstancia. Y en este contexto están los fariseos. Está un pueblo que conoce aparentemente a Dios y a la ley y a sus propósitos. Pero Jesús les viene aquí a aclarar, a ampliar el panorama. Y dice que, bueno, explicamos un poco, predicamos para los que son nuevos. Disípulo quiere decir un seguidor de Jesús, alguien que sigue a su maestro, alguien que quiere hacer lo mismo que su maestro. Entonces, desde ahí vemos que Jesús está discipulando, está preparando a estos discípulos. Y les estaba dando una perspectiva de lo eterno. Les está hablando de fidelidad, de prudencia, de mayordomía, pero les está dando una perspectiva de lo eterno. Yo no sé si cuando nosotros estamos en esta tierra, pensamos en lo eterno. Usualmente caminamos nuestro transitar de vida y vivimos nuestro día con día, pero son pocas las veces que realmente pensamos que lo que estamos haciendo trasciende para lo eterno, para bien o para mal. Cuando ministramos, cuando hacemos algo, estamos realmente pensando que eso llegará a lo eterno. Y Jesús aquí viene a decirles, porque el pensamiento, como terminamos de leer al final, dice que los fariseos tenían puesta su corazón en las riquezas que Dios les había dado, porque era la promesa del pacto de Israel, que serían benditos y que Dios los bendeciría. Pero ellos estaban sirviendo egoístamente a Dios, ya no estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo a las riquezas, estaban sirviendo para sí mismos, estaban sirviendo egoístamente. Incluso este mayordomo también dice, miró para sí. O sea que la perspectiva que siempre ha tenido el hombre después de la caída es vivir para sí. Y Jesús les viene a decir aquí que ustedes tienen que vivir, mirar hacia lo eterno. Ustedes saben que también cuando Jesús mismo iba a la cruz, Pedro viene a reconvenirle, dice, maestro, no te acontezca esto. Y le dije, y el Señor le contestó, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios? O sea que Jesús sabe, el Señor sabe que nosotros somos, estamos en esta tierra, por la condición caída de Adán siempre estamos mirando para nosotros mismos egoístamente, y estamos mirando, y pocas veces tenemos conciencia de lo eterno. Y aquí Jesús está haciéndoles saber a los discípulos. Esta enseñanza dice, es para que ustedes miren que esto que ustedes están viviendo trasciende. Y el contexto es que les está hablando de las riquezas, de los bienes que Dios le entrega a una persona en su vida, como pueblo, como nación, como ministerio. Y que esos bienes tienen que ser bien administrados. Que esos bienes tenemos cada día, cada hora, cada momento, cada mes, cada año, tenemos una oportunidad para poderos administrarlos de la manera que Dios quiere que los administremos. Y Jesús está aquí caminando con los discípulos, y entonces le está dando la perspectiva de decirles, ustedes tienen que mirar hacia lo eterno, con fidelidad, haciéndolo para Dios, y no haciéndolo egoístamente. Desde ahí vemos ya, este hombre, y después le empieza a contar la parábola. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Jesús siempre le dijo a los discípulos acerca de los fariseos, les dijo, hagan todo lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Y el mayor mayordomo, tenían al maestro a su lado, al mejor siervo y mejor mayordomo. ¿Quién mejor podía enseñarles de fidelidad y mayordomía que teniendo a la misma persona de Jesús, aquel que dice Filipenses, capítulo 2, que siendo en forma de Dios, no escatimó a ser como Dios, siendo Dios, no escatimó a ser como Dios, y se hizo hombre, dice, y se hizo hombre, y se hizo siervo, y fue fiel, dice, hasta la muerte, siervo hasta la muerte. Y tenían ahí al mejor mayordomo, al siervo de los siervos. Dios nunca te manda a hacer algo que Él no sea. Si Dios te manda a hacer algo, es Él mismo lo hace. Él no es como un fariseo que te manda a hacer algo, que Él dijo que ni siquiera ellos tocan con sus manos. Pero Jesús mismo es el siervo de siervos. Es el siervo fiel y prudente. Y quién mejor les podía hablar de prudencia y de eternidad, sino el Eterno que estaba en el cuerpo de Cristo, que estaba el Eterno, que estaba en la persona de Jesús. Y entonces va con los discípulos, y ustedes tienen que mirar hacia lo Eterno. Y este es el enfoque de Jesús durante vayamos a ir ministrando, es el enfoque, miren hacia lo Eterno. Deben administrar bien, deben administrar con fidelidad. No miren solamente para aquí abajo, nada más. Y dice aquí que había un hombre rico. Nosotros sabemos que este hombre rico también lo aplicamos, y es Dios mismo. Más adelante lo iremos aplicando. Dice que había un mayordomo. Vamos a mirar qué es un mayordomo. Según lo que yo investigué del tiempo a lo que se refería a Jesús, y según la escritura bíblica, un mayordomo es un sirviente que debía hacer lo que su amo le ordenaba. Debía administrar los bienes de otro. En ese tiempo, como eran altivos, Jesús, sin preguntar, solamente debía obedecer la instrucción que el mamu le había dicho. Su función era servir fielmente, prudentemente, a tiempo. Nosotros iremos viendo referencias cuando Jesús dijo que ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que tiene, que sirve la comida a sus siervos a tiempo. Entonces aquí está haciendo referencia, le está diciendo, ustedes también son siervos y son mayordomos. Como Él mismo Jesús era siervo y mayordomo. Jesús mismo, si ustedes nosotros lo podemos ver en lo natural, Jesús ¿cuántos años vivió? Treinta y tres años y medio más o menos. Empezó su ministerio a los cuantos años, a los treinta años. ¿Ustedes pueden creer que un joven en este tiempo, una persona de treinta años, pueda saber administrar con mayordomía realmente? Desde que Él nació tenía un propósito eterno. Desde que Él nació, sus padres le empezaron, Él nació como uno de nosotros, aprendió como uno de nosotros. Y desde los doce años Él sabía ya cuál era su negocio. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y siempre Él tenía la perspectiva hacia lo eterno. Él sabía, Él siempre le dijo, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y nosotros pocas veces sabemos, después de que nacimos de nuevo, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Nos queremos seguir quedando aquí en esta tierra. Entonces, les está hablando de un mayordomo que estaba a cargo de una propiedad. Era un gerente de una propiedad que se le había encomendado como tesorero. Tenía el control de asuntos domésticos. Y servir a los bienes del amo, multiplicar los bienes del amo. Y tenía un deber, administrar la casa, la viña o el negocio. Y también tenía autoridad, porque tenía un sello, tenía la firma, para poder hacer negocios en representación de su amo. Entonces, Jesús está aplicando, primeramente, lo que es un mayordomo terrenal para revelar lo que nosotros debemos ser como mayordomos de Cristo y mayordomos espirituales y como iglesia de Cristo. Entonces, este mayordomo tenía un deber. Cada uno de nosotros tenemos un deber para con Dios. Nosotros tenemos, en nuestra relación con Dios, en nuestro llamado con Dios, tenemos diferentes aspectos. Como Dios, como nuestro Padre, somos hijos. Pero como Señor y Rey, somos siervos y somos mayordomos. Y en esa parte, muchas veces, nosotros no tenemos claridad. O sea, tenemos a Jesucristo, como también como el Salvador, como el mediador, como el abogado. Todas esas cosas están a nuestro favor. Pero es necesario que nosotros, cada uno, nosotros entendamos que tenemos a Jesús como Señor y como Rey. Y como tal, debemos ser mayordomos fieles y siervos fieles y prudentes. Y Jesús hizo referencia a cada uno. Más adelante veremos en Mateo 24 y Lucas 13, donde dice, lo que le digo a uno, en el mismo contexto, hablando de los siervos fieles y prudentes, lo que le digo a uno, le digo a todos. O sea, que cada persona que está dentro del cuerpo de Cristo, en este ministerio, y los que están en las naciones, en cada una de sus iglesias, Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Lo que le digo a uno, le digo a todos. O sea, cada uno es responsable de que lo de Dios, la viña, el negocio del Padre, la Grey del Señor, la casa del Señor, la familia de Dios, funcione. Porque a cada uno de nosotros se nos dio a administrar cosas eternas. Entonces Jesús les empieza a enseñar que hay un mayordomo. Y Él era el que generalmente, usualmente los mayordomos los tomaban de los que habían nacido en la casa. Ustedes recuerdan el ejemplo de Abraham, que tenía a Eleazar, un siervo que había caminado por años con él, y cuando se veía que tenía cualidades, cuando se veía que tenía fidelidad, cuando se veía que había asimilado lo que estaba, en el caso de Abraham, lo que el propósito de Dios, pues Él lo puso a cargo de sus bienes. Y Dios también nos pone a nosotros a cargo de sus bienes. Y Jesús está administrando aquí a los discípulos. Recuerden que dijimos que Él los estaba llevando en un discipulado intenso. No pude encontrar la cronología de en cuántos años, en qué año llevaban aquí el discipulado. Recuerden que los discipuló por tres años y medio. Y durante esos tres años y medio fue difícil para la mente que ellos tenían cultural, como es para nosotros, poder asimilar el reino de Dios. Constantemente ellos estaban pensando egoístamente. Incluso cuando Pedro le pregunta a Jesús, le dice, que no te acontezca esto, es porque Él estaba pensando. Dice, yo tenía una empresa de pescados. Dice, tenía ya lo mío y vine a seguir este hombre que dice que es el Mesías. Y yo le creí y dice que ahora va a morir. Dice, se me va a terminar. Dice, yo dejé todo y ahora me va a dejar en la ruina. Incluso los dos del camino de Maús de capítulo Lucas 24, dice, nosotros pensábamos que este, Jesús, que dijo que era el Mesías y que anduvo entre nosotros haciendo milagros y haciendo todo eso. Dice, pensábamos que iba a resucitar y todos ellos se fueron otra vez a la pesca. Porque dijeron, bueno, como que esto no funcionó y su mente todavía estaba, dice la palabra, estaba el corazón duro y la mente nublada. Y eso pasa constantemente en nosotros. usualmente entramos, Dios nos salva, nos rescata, nos perdona, hace misericordia y nosotros pocas veces tenemos en cuenta lo que se nos ha dado. Este siervo, este mayordomo, el Señor le empezó a pedir cuentas para decir, da cuenta de lo que tienes, de tu mayordomía. Y pocas veces nosotros sabemos lo que se nos ha entregado, lo que se nos ha dado a administrar personalmente y con la ayuda del Señor iremos explicando poco a poco. Entonces, este siervo era tomado de la casa usualmente y entonces se ponía al frente para administrar las cosas de su Señor. Representaba a su Señor, hacía negocios, transacciones, tenía la autoridad plena para hacer el uso de la autoridad de su Señor. Primero vamos a ir aplicándolo poco a poco a lo que el Señor habla de lo que es un mayordomo en lo natural y luego lo iremos aplicando también a la iglesia. Amén. Seguimos, dice aquí, había un hombre rico que tenía un mayordomo, ya vimos que es un mayordomo, ya vimos que es un mayordomo, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo, vimos que le enseñó a quién, a quién, a los discípulos. Quiero que me respondan porque ya sé que estamos aprendiendo todos. ¿A quién le respondió? ¿A quién le estaba enseñando? A los discípulos. Y luego les enseñó de un hombre rico. ¿Tenía qué? ¿Un qué? Un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador. Fíjese que vino, dice que vinieron a acusarlo, vinieron a informarle de este mayordomo y de qué se le acusó. Dígalo ahí, 16.1. ¿De qué se le acusó? De disipador de sus bienes. ¿Qué es una acusación? Vamos a ir palabra por palabra. Dice, y este fue acusado. Yo busqué, más bien el Espíritu me hizo buscar la palabra acusación. Y vino una exhortación, vino una advertencia, una investigación, un interrogatorio, una examinación, una pregunta. sugiere un ataque verbal. ¿Por qué? Porque cómo no se iba a enojar ese mayordomo si usted tiene un negocio o tenemos un negocio y le encarga usted algo a alguien o en el ministerio le encarga usted a alguien y lo está haciendo, no está siguiendo la instrucción como se le dio o lo está haciendo mal y son varias veces que usted le ha dicho o le enseñó por mucho tiempo. La palabra aquí, acusación, sugiere un ataque verbal y eso está en el capítulo, en el versículo 2 donde dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, lo está confrontando, dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? No yo te llamé, no yo te enseñé, no yo te puse sobre mi casa y le dice, vamos a hacer una investigación, vamos a interrogarte, vamos a examinar los bienes que te he dado, vamos a ver cómo va tu mayordomía y lo llamó a cuentas y le dio una exhortación, dice, también quiere decir la palabra redarguir y reprender. Nosotros a veces nosotros decimos, Dios no nos juzga, el libro de Apocalipsis capítulo 2 en adelante habla de la exhortación a las iglesias, escribe al ángel de la iglesia, de la ciudad, que es la ciudad de Asia y también Dios lo hace en este tiempo, escribe y ve a la iglesia, ¿por qué? porque son los bienes de quién, son los bienes que Jesús ganó con su sangre, la Biblia dice que subiendo a lo alto dice, llevó cautivo a la colectividad y vio dones a los hombres, o sea que el valor tiene un valor incalculable lo que nos ha dado, somos participantes del llamamiento celestial, entonces dice aquí, se le llamó, se le hizo un llamado, claro, el Señor tiene la autoridad para pedirte cuentas, y si nosotros vemos la perspectiva, acuérdense que empezamos diciendo que la perspectiva es de algo hacia lo eterno, que nosotros también seremos llamados a cuentas, y entonces se le acusó de qué, de disipador, y busqué, o el Señor me hizo buscar cada palabra, que es la palabra disipador, alguien que hace lo contrario a ser diligente, alguien que es pasivo y negligente, hay pasajes que nosotros vamos a ver más tarde que dicen siervo fiel, siervo infiel, siervo malo, cómo nos afecta cuando Dios nos dice te amo, te bendigo, nos toca, nos llena, nos llena de paz, nos bendice, pero qué es que si el Señor nos llama y nos dice siervo infiel, siervo malo, cómo cree que eso afectaría a tu corazón, yo no sé si en nuestros trabajos alguna vez nos ha pasado que digan ¿sabe qué? usted está haciendo mal su trabajo, para empezar somos avergonzados y lo hacen enfrente de los demás ¿verdad? ¿cómo nos sentimos? cada persona dependiendo cómo vea la situación a algunos no les importa, algunos se deprimen, otros le echan ganas y entonces aquí lo llama y la palabra ahí disipador dice alguien que destruye, alguien que malgasta la fortuna, sin lógica alguna de forma inmoderada que no sabe administrar o que lo administra para sí mismo o sea porque aquí estamos viendo que este mayordomo estaba viviendo de los bienes de su siervo estaba mal administrando los bienes de su siervo lo estaba usando para él hace tiempo yo trabajé en un restaurante de aquí y el manager era un siervo así un mayordomo infiel porque conocí al jefe él agarraba y empezaba a dar aún a los empleados les daba de tomar porque al final del día él se llevaba un montón de comida y cuando llegaban sus amigos era un jordano y cuando llegaban sus amigos les daba de comer les daba les daba de comer y les daba a la cocina no mandaba el ticket y dame y como emborrachaba a los cocineros entonces ellos le debían está ilustrando lo que es un siervo malo pero sagaz y sabía que él un día ya el jefe lo traía porque ya se le habían dicho y un día lo iba a correr o sea ahora cuando se fue entonces se gané amigos te acuerdas cuando tú ibas y yo te daba y no les cobraba no les cobraba nada o sea eran cuentas les daba vino les daba licor les daba todo lo que había en el restaurante como si fuera de él incluso la gente pensaba que él era el dueño porque él disipaba los bienes pero estaba ganando era sagaz porque estaba ganando amigos entonces dice aquí la palabra aprendimos que la palabra disipador es alguien pasivo o negligente que no pone diligencia y que no actúa en favor del bien de su amo y que lo hace de forma inmoderada que no sabe ministrar que malgasta la fortuna sin lógica alguna o sea como no es mío te lo cómetelo te lo regalo destruyetelo llévatelo como no es mío entonces haz lo que tú quieras y entonces vamos al versículo dos entonces le llamó Dios siempre tiene misericordia a nosotros nos advierte Dios le dijo a Ezequiel arregla tu casa que vas a morir y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? esa palabra la vamos a ir ver más a ratito o sea que lo llamó individualmente lo llamó y le dijo no hay pretextos individualmente le dijo ven acerca de ti no de lo que como el símbolo de Adán es que estos es que aquella es que estos es que es por causa de que yo no puedo eso lo iremos a explicar nomás a rato y en ese llamado le hizo una advertencia le dio un aviso le dio una exhortación lo anticipó lo confrontó le hizo saber que tenía un deber porque Dios nos hace saber que tenemos un deber sigamos en el dos otra vez y le dijo da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más ya no podrás más ser mayordomo o sea le dijo tienes un tiempo determinado y el tiempo se terminó te di tiempo te llamé te exhorté ahora viene el tiempo y tenía que dar cuenta de lo que se le había encargado cuál es el tiempo para nosotros el tiempo para nosotros según la la enseñanza de nuestro Señor aquí es que mientras estemos en esta tierra en este mundo usemos bien todos los bienes que nos ha dado y poco a poco iremos explicando cuáles son los bienes que nos ha dado tendremos tenemos cada año cada día cada mes cada hora si me ayuda si me ayuda hermano que está allá en Marcos 13 tú tienes el texto 13 32 pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni a los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre está hablando Jesús de la venida el contexto pero también está hablando que cada uno de nosotros tenemos un día en que nos llamará Dios siga mirad velad y orar porque no sabes cuándo será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos ves un rico que encargó un mayordomo dejó su casa explicamos que se le daba autoridad sobre su casa verdad sobre sus bienes dio autoridad a sus siervos y a cada uno dice a cada uno a quienes a los pastores nada más a los líderes nada más a quienes a cada uno su obra y este le dijo da cuenta de tu mayordomía muchos no saben ni siquiera qué obra les encomendó Dios ni qué obra tienen iremos a explicar poco a poquito cómo saber o por qué no lo hacen si es un siervo negligente o disipador a cada uno su obra y al portero mandó que velase sigue adelante velad pues porque no sabes cuándo vendrá el señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana y déjalo el día un día está dividiendo un día en cuántos tiempos está dividiendo toda la iglesia está dividiendo el día en cuatro tiempos se está diciendo el señor que tenemos la oportunidad cada día cada hora cada mes cada año cada segundo para usar y administrar fielmente con prudencia los bienes de tu señor y de mi señor mientras estamos en este cuerpo en esta tierra la enseñanza de aquí es de Jesús que miren hacia dónde hacia dónde hacia lo eterno mientras dure el día según los años y días que Dios te concedió en esta vida si pone Job capítulo 1 allá mi hermano por favor Dios tiene determinados tus días a ver Job 14 14 5 ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti le posees sus límites de los cuales no pasará hay días que Dios determinó en nuestras vidas desde que Dios nos creó en la eternidad determinó nuestras vidas en esta tierra y en este camino en esta tierra nos dio dones y talentos y vamos a ir explicando poco a poco pero determinó días para nosotros y dice que aquí este hombre lo llamó rico a su mayordomo para decirle te llamo una advertencia una exhortación debes estar consciente de que un día darás cuentas y eso es lo que Jesús está enseñando a los discípulos diciéndoles no pienses solamente lo terrenal recuerden la pregunta de lo que hizo Pedro no te acontezca esto maestro la respuesta de Jesús fue por qué no pones tu mirada en las cosas de Dios por qué las pones en las cosas de abajo y qué le dijo Satanás la naturaleza caída que adquiremos nos hace siempre pensar como él en orgullo en egoísmo en managloria en personalismo seguimos entonces este tiempo que Dios nos da en esta tierra es la oportunidad es una prueba un tiempo un tiempo que Dios nos da en nuestra vida la Biblia dice que los años del hombre pasan como la como la sombra somos efímeros hoy estamos aquí mañana no sabemos nosotros no tenemos conciencia muchas veces de qué pasará si mañana no estoy qué cuentas le entregaré a mi Señor y a versículos anteriores le dijo acerca de ti y no habrá una excusa para decir es que en tal iglesia en tal ministerio no me llamaron no me usaron o por el trabajo por lo que sea miles de pretextos que tenemos mi papá mi mamá mis hermanos los hermanos de la iglesia el pastor la gente siempre tiene excusas pero delante de Dios no hay ninguna excusa entonces cuando Dios venga y te llama Él te está diciendo ahora está diciendo a los discípulos los estoy anticipando los estoy llamando no solamente a una aventura para ver que sale por ahí no, no, no les voy a entregar algo eterno los discípulos representan la iglesia de Cristo lo que somos cada uno de nosotros cuando nosotros llegamos a una iglesia y van pasando el tiempo debemos integrarnos y al integrarnos debemos saber que somos parte de esa iglesia hay personas que vienen y están por años por años y no se siente que son parte son parte del cuerpo o se sienten que yo soy aparte yo soy la iglesia solo yo soy mi ministerio solo somos parte del cuerpo y nunca más Jesús le está diciendo aquí en esta parábola que nunca más volverá el ayer nunca más volverá el pasado tenemos que aprovechar el hoy mañana no existe tenemos que aprovechar Jesús la enseñanza aquí es miren a lo eterno ayer no hay momento para el día que cerremos tus ojos dice la Biblia en el que les estés dice que en el Seol no hay memoria ya no hay nada que hacer cesó toda tu obra cuando terminemos en esta tierra ya haz lo que pudiste hacer y dice también en el que les dice por eso todo lo que te venga a la mano hazlo echa tu pan sobre las aguas entonces cada día tenemos cada día que pasa tenemos la oportunidad para hacer la voluntad de Dios este hombre fue acusado de malgastar sus bienes y hay bienes naturales como son talentos y hay bienes espirituales como son dones y fíjense que esta parábola antecede al capítulo 15 del hijo pródigo yo le preguntaba al Señor cuando empieza a contar porque al final de cuentas el Señor está hablando que va a haber una recompensa dice que el Señor se ceñirá y lo pondrá sobre todos sus bienes después si el Señor nos da la oportunidad iremos hablando cuáles son esos bienes pero dice que hay una recompensa por ser un sirvo fiel y prudente no debería haberla si nosotros trabajamos nos dan otro salario y en muy pocas empresas te dan una recompensa usted hizo solamente su deber eso es lo que debía incluso hay pasajes de lo que era un siervo en los evangelios donde dice y cuando hayas acabado de hacer todo lo que se te mandó decir que siervo inútil que hice lo que podía o sea eso es lo que se me mandó y ese es mi deber ese es mi responsabilidad o sea el Señor está enseñando aquí que cada discípulo que Dios llama está llevando a los discípulos cada discípulo tiene una responsabilidad y tiene el deber de administrar las cosas de su Señor y cada uno es responsable si no lo hace afecta al otro eso lo vemos en lo natural cada uno en nuestro trabajo cuando un un trabajador no va tiene que esforzarse alguien tiene que esforzarse en hacer algo más y afecta al otro yo que trabajo en un restaurante me identifico con el Pastor Vicente que pasa cuando un cocinero no llega o dos y más en la hora bici y en el día festivo hay problema con la gente con los meseros afuera que pasa si no llega un producto del proveedor si no llegó la carne hay complaints hay quejas o sea lo que Jesús está haciendo aquí está haciendo conscientes a cada uno para decir mira lo que tú estás haciendo conlleva una responsabilidad dentro del cuerpo y de ti mismo por eso por eso el Señor me hizo mirar cada palabra para decir es un disipador como dijimos hace rato si su patrón o nuestro patrón nos llama y nos habla así que actitud o que causa a nosotros que nos diga eres un mal empleado y hay muchos que justifican no, que no me quieres que es racista y hay muchos que se auto justifican por eso le llama que oigo acerca de ti de ti muchos no, es que el otro me puso me puso una trampa o no me quiere o me hace la vida imposible no no hay eso con el Señor entonces está hablando de que en esta vida cada decisión que tomamos sea buena o sea mala tiene una repercusión eterna cada decisión que tomamos día a día momento a momento debemos tener una conciencia eterna y entonces está hablando de un disipador yo le preguntaba al Señor volviendo a lo que dijiste anteriormente cuando empieza a contar lo nuestro cuando nosotros venimos a Cristo dice que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas de ahí en adelante todo empieza a contar pero antes de eso también fuimos disipadores ¿quieren verlo? Lucas capítulo 15 antecede ayúdame con el pasaje aquí también Manuel por favor Lucas 15 está hablando fíjese que la parábola antecede a la otra del hijo pródigo ustedes saben que el padre lo recibió es verdad el padre pero hay mucha enseñanza en esa parábola pero dice que también le dio después un anillo vestido o sea le dijo ok ya regresaste del mundo a trabajar le dijo cámbiale las vestiduras o sea ya ya hiciste lo que quisiste ahora volvió a la casa bueno a la casa lo amo lo respeto le hice fiesta pero a hacer mayordomo pero antes dice no muchos días después juntando todo el hijo menor se fue lejos a una promicia apartada y esto ilustra lo que es la vida del hombre salió del Edén y se vino a la tierra o lo mandaron a la tierra por la desobediencia y entonces cuando el ser humano pierde la noción de su Dios empieza a gastar para sí mismo empieza a vivir egoístamente para sí se fue lejos a una provincia apartada que es la tierra lo podemos aplicar así y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente hay cosas que Dios nos da en lo natural que se llaman talentos una cosa son talentos y otra cosa son dones espirituales pero de todo daremos cuenta y entonces es importante lo que Jesús está enseñando acerca de que este mayordomo se le llama disipador y que le dice da cuenta de tu mayordomía de lo que se te dio mientras estabas administrando mientras estabas en esta vida en esta tierra cuando se termina el tiempo dijimos cuando pasemos a la eternidad a la otra vida los que están en Cristo los que han aceptado a Cristo a la gloria eterna los que están sin Cristo hay muchos que dicen creo en Dios pero si no tienes a Cristo eso no sirve pero Jesús dijo creer en Dios creer también en mí nadie viene al Padre si no es por mí o sea que antes de Dios no sirve de nada lo que tú haces contribuye claro que contribuye pero eso no tiene una trascendencia eterna Dios el rico el Padre celestial diseñó un plan para cada uno y en nuestra vida natural tenemos talentos y esos contribuyen y son usados también o no usados también vamos a ir explicando poco a poco si no lo permite más no sé cómo con el tiempo esos dones naturales son individuales y al mismo tiempo son para todos son los fíjense los talentos y los dones espirituales y la vida y todo lo que iremos explicando todos son dados por quien ahora si pon Job 1 5 si no mal estoy donde dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra o sea que Jehová dio ahí está y dijo desnudo salí del vientre de mi madre venimos desnudos sin nada pero venimos con talentos con cosas ahí y desnudo volveremos no nos llevaremos nada está hablando que cuando Job le fueron quitadas todas las cosas por causa del enemigo entonces saben todo el completo del contexto pero también lo estamos aplicando que es bueno que aún en lo natural la gente sepa que todo aquello que tú tienes un talento es de Dios fíjense la Biblia dice que Jesús tiene la preeminencia en todo Colosenses 1 16 dice todo fue hecho en él por él y para él y todo debe volver a quien a él fíjense Jesús dice la Biblia dice que él tiene la preeminencia en todo cuando hizo la creación mineral dice yo soy la roca cuando hizo la creación vegetal dijo yo soy la vid cuando hizo la creación animal dijo yo soy el cordero y en cada creación y en cada obra de Dios hay algo de Dios mismo por eso le dije al principio que todo lo que Dios te manda hacer no es algo que él no sea o que él no sepa hacerlo o que él no tenga viene todo es de él por él y para él sean tronos dominios principados potestades hay abogados en esta tierra si pecamos abogado tenemos para con el padre hay arquitectos en esta tierra dice tenemos una ciudad cuyo arquitecto es Dios dice que él es el enviado hay mensajeros en esta tierra él es el mensajero hay meseros en esta tierra él es el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir o sea que cada aspecto de una persona la tiene él la preeminencia hay carteros hay enviados ese oficio de cartero a veces nosotros hay cartero ese oficio es de él también como le decían maestro hay maestros quien es el maestro de los maestros y entonces esos dones dice aquí que este joven volvamos a la parábola fíjense Dios los dio individualmente pero al mismo tiempo son para cumplir propósitos en esta tierra también que haríamos si todos llegáramos a ser ingenieros dice el libro de Eclesiastes dice sé feliz come tu pan disfruta la mujer que Dios te dio bebe tu vino dice porque eso es lo que Dios determinó para tu vida si todos fueran eh profesionistas de algo en lo que alguien se destaca quien recogería la basura quien haría el pan fíjense Dios mismo es un chef también no ven todas las recetas que le dio a Israel en el éxodo él es un parrillero también como le dijo a los sacerdotes la espaldilla sabe todo eso sabe cortar tasajear todito sabe le decía al señor cuando estemos ministros denle el aplauso fuerte fuerte y entonces cada cada propósito cada talento que Dios le da contribuye para que funcione esta vida nosotros por ejemplo vamos necesitamos una 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 visa o un pasaporte y necesitamos de abogados ahí están los oficios necesitamos de un secretario de alguien que está ahí redactando y a veces cuando yo obtengo algún papel que como cada uno de ustedes necesitamos yo salgo con el papel pero yo no hice nada en realidad o cuando va uno al mecánico hay cosas que nosotros o hay cosas en las que no fuimos dotados no tuvimos esos talentos y decimos en realidad yo nomás lleve el carro ahí y es el que lo hizo todo y cada talento contribuye para que este mundo funcione pero el problema es que que esos esos son mal administrados vuelva a Lucas por favor capítulo 15 aquí al frente por favor no muchos días después juntando todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdizó sus bienes viviendo perdidamente déjalo ahí quiere decir que entonces cuando el hombre en el uso natural antes de Cristo no tiene a Dios los mal administra ¿por qué? porque los usa egoístamente y ahí puede incluir el tiempo su dinero recursos su trabajo su oficio su familia déjalo ahí no lo quita todavía los talentos vienen por medio de los genes también de la herencia natural de los padres también y de lo natural venimos de Adán dice la Biblia que primero lo natural el hombre terrenal y luego lo espiritual y entonces cuando una persona tiene un talento que son bienes tiene que identificar cuál es para poderlos darle su máximo potencial debemos identificar cuál es ese don o ese el talento y si le pone interés lo puede ¿cómo se puede decir? lo perfecciona y lo puede administrar y tiene una renumeración de eso o sea que si lo desarrolla lo invierte invierte tiempo recursos tiempo le da el potencial y se mueve en el ambiente en el cual se identifica esa persona sobresale como puse la semana la vez pasada de un por ejemplo un futbolista se da cuenta que desde niño la pelota le empiezan a decir y alguien que es cazatalento se interesa en él invierte en él y ese se perfecciona y ve que es un negocio y ve que le va mejor que va hasta la escuela y entonces como le pagan millones entonces se dedica a eso y entonces cada persona lo ejerce para ejercer una profesión y contribuye a algo pero es temporal y tiene una y tiene y tiene algo un pago terrenal también son cosas que se realizan en la vida natural pero todos son regalos de Dios pero dice ahí que son malgastados sigue por favor el versículo que sigue y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle como lo malgasta el hombre sin Dios porque porque primeramente lo usa egoístamente que es lo que este siervo dijo pensó para sí no le interesó los bienes del amo que el amo y que el amo se me va a correr yo lo que me dice es como voy a vivir después se que el se quede sin su dinero como se me va a correr pero aquí lo que Jesús está diciendo piensa en el eterno y está usando la sagacidad de él está diciendo mire él a pesar de que le dijeron que le va a correr o escuchó la advertencia muchos escucharán la advertencia y gloria a Dios que hoy tomen una decisión pero los que escuchan la advertencia no la toman peor para ellos o para mí o para todos y entonces está diciendo está diciendo ahí que el hombre los usa egoístamente y este hombre dice te van a correr o ya te corrió hay otra la traducción viviente dice ya se te acabó el tiempo estás despedido entonces dice pero como se me va a correr entonces y yo tengo que pensar en el futuro y él dice yo no voy a trabajar porque era una vergüenza según la cultura griega tengo un mayordomo griego después de ser honrado ahora hablar en vergüenza Jesús hay referencias en los evangelios cuando dice que hombre que va a construir una casa o que va a ir contra un ejército no se sienta primero no sea que después de ver no era este el hombre que había dicho que iba a acabar que iba a construir y dice ahora mira está ahí y entonces Jesús dice este hombre dice y pensó y dijo bueno yo después de ser el mayordomo de la casa y el que representaba y hacer los negocios ahora me van a poner a mendigar no que te pasa yo no voy a perder el prestigio no para nada yo voy a invertir y voy a tomar voy a hacer un plan y voy a reducir impuestos y voy a hacer amigos y cuando se me quite dice te acuerdas tú me debes tú tienes una deuda conmigo yo pienso que lo hizo firmar ahí porque dice 50 eran 100 habla de una cosecha de barriles de aceite y de trigo y a uno le dice tomas tu cuenta debes 100 paga 50 nada más y al otro dice que eran 100 en el trigo y le dice pon 80 si ya tengo 70% o sea como que le llevó a la mitad la empresa al jefe o sea ok córreme pero ya con justo derecho córreme que es el fraude como sea yo tengo lo mío ya y entonces volviendo aquí dice cuando todo lo hubo malgastado porque es malgastado en el en el en el hombre natural porque lo hace con egoísmo para vanagloria para competir ustedes ven todo aún cuando hay una presidencia el presidente no tanto no no sé si la verdad amen a su pueblo a su nación pero están haciendo por una competencia por una vanagloria los abogados porque lo están haciendo por un dinero egoístamente yo te quiero ayudar yo te voy a ayudar y le prometen todo ahí que le están ayudando de que le quieren ayudar le quieren sacar el dinero viven egoístas y lo desperdician para competir para humillar para ser altivos para engrandecerse para enriquecerse para para jactarse para cometer abusos para acaparar todo como vemos ahora esos tres grandes magnates no les voy a dar comercial que se dieron cuenta de cómo hacer dinero o no han abarcado todo y han cerrado tiendas chiquitas aquí y allá y menos empleo y todos son desempleados ahora y lo usan para malgastarlo y luego dice voy a ir a la luna voy a ir al espacio síganme manteniendo egoístamente para orgullo para jactancia para el TV lo malgasta y muchos de esos a veces terminan ustedes han visto los artistas los deportistas terminan en los vicios en las drogas como dice el hijo pródigo lo malgastó lo hizo para sí regresa al versículo anterior por favor el hijo menor se fue lejos a una provincia aparte de allí desperdició y desperdicia los bienes viviendo perdidamente o sea que antes de venir a Cristo si tú estás aquí o escuchas el mensaje de estas las naciones y no has tomado una decisión este hombre pensó para sí todo lo que estás haciendo no tiene ganancia está perdidamente los bienes y los estás mal administrando Dios no te los toma en cuenta hasta este día ni tus pecados cuando te reconciles en Cristo está al contrario estás acumulando pecados sobre pecado la Biblia dice en Romanos capítulo 2 si no mal recuerdo dice que hay quien amontonan ira para sí mismos ira para el día del juicio horrenda expectación para ese día sigamos el versículo versículo 14 dice cuando todo lo hubo malgastado vino una granbe en aquella provincia y comenzó a faltarle sigue y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y así vive el hombre desperdicia su juventud desperdicia el tiempo que pudo haber estudiado desperdicia las oportunidades así vive está hablando de que antes de que nosotros vengamos a Cristo eso hacemos y muchos que aún después de Cristo siguen igual o que dicen creemos en Cristo y seguimos igual está hablando aquí que antes de conocer de que acepta a Cristo estás viviendo perdidamente muchos desperdician su juventud dice el libro de Eclesiastes acuérdate joven de tu joven en los días de tu juventud y no que vengan los años y digas como no atendía a Dios antes ahora le voy a dar mi vejez cuando ya te falten las ventanas habla de los dientes cuando te falte la vista cuando te falten las fuerzas cuando te has encorvado y eso le vas a dar a Dios y aunque Dios nada se desperdicia pero es una exhortación para que cuides de los bienes de tu Señor que te dio en lo natural y en lo espiritual entonces los usa para sí mismo porque no saben administrarlos debidamente hay quienes los usan y hay quienes ni los usan tampoco porque ahí están las dos partes hay quienes los usan los explotan y hay otros quienes los usan dice el libro de proverbios que dice el perezoso está un león a la puerta no voy ni siquiera come su propia comida calentar la comida mejor me quedo con hambre no hay trabajo no hay trabajo se va a preguntar un trabajo diciendo que no le den pero si me lo da si venga mañana ah pero es que mañana tiene una cita no pasa así está buscando trabajo y dice oye aquí hay un trabajo nosotros mismos sabemos que aquí en esta tierra afuera hay muchos no los jugamos porque muchos de los que llamamos homeless cada uno tiene su historia y no podemos jugarlo pero muchos de ellos lo hacen porque no quieren trabajar muchos tienen una otra historia atrás pero hay otros que realmente pueden hacerlo y no quieren porque no quieren están subordinados no quieren tener un jefe no quieren tener responsabilidad entonces quiero hacerlo como yo quiero no quiero que nadie me mande estamos dentro de esta tierra estamos dentro de este mundo estamos dentro de sociedad y entonces no funcionan porque no están en las manos del señor entonces malgasta la vida no se les da el valor yo me hizo recordarle al señor en México cuando mis padres compraron el terreno empezaron a construir la casa entonces yo veía los albañiles en la ciudad estaba rodeada de albañiles ahí el town el pueblo yo recuerdo que ellos la gente que llegaba le empezaban a construir las casas yo veía siempre sus casas así todas mal hechas y yo decía pero este hombre cobró un montón de dinero y como tiene su casa si donde metió todo el dinero a veces le cobraba en ese tiempo recuerdo 15 mil pesos a mi mamá o mi papá le daban 15 mil pesos así y al otro día donde lo encontraba en la banqueta tirado borracho y eso es lo que hace el hombre malgasta los bienes y tal vez alguien diga no pero yo no tomo pero tiene doble trabajo y malgasta su salud y malgasta su tiempo y malgasta su familia y puede decirle el jefe no puedo trabajar tal tal pero no yo quiero porque quiero malgastarlo mi tiempo mi esfuerzo y tiene dones y tiene talento dice no para el mundo para Dios no para el mundo y malgasta sus bienes y viene hasta que ya se le acabó la fuerza le digo mientras estaba escribiendo eso es todo aquí lo tengo hoja por hoja la vez pasada me adelanté pero hoy le dije no señor voy a ser fiel a cada dictado que tú me distes y entonces usualmente si alguien no sé albañiles algunos tal vez lo ofende pero yo le dije hace rato que tenemos un arquitecto cuyo contrustor es Dios o sea todo oficio es de Dios ningún oficio es malo todo está dado por Dios y si se usa en integridad y correctamente para Dios como aquí serían los que trabajan en construcción también aquí nosotros vemos a veces aquí en Poughkeepsie en la Main Street están desesperados en la mañana por un trabajo y se los llevan y les pagan bien y a la noche están borrachos en la banqueta y a la noche y a la mañana siguiente están a las 5 de la mañana y dicen oh madrugó no ahí se quedó dormido la borrachera se madrugó no ahí se quedó malgastamos los bienes de nuestro Señor y hay quienes tienen el talento y ganan millones y con eso dinero explotan ellos mismos se hacen daños porque no saben ministrar o sea que el ser humano sin Dios enferma el ser humano sin Dios está destruido Lucas 15 14 nos sigamos a ver el 16 y cuando todo lo malgastado vino una granbe en aquella provincia y comenzó a faltarle que sigue y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra se acercó ya a la iglesia bueno ahí se ve que tiene misericordia el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo perdón y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba sigue adelante y volviendo en sí volviendo en sí ahí es cuando el Espíritu Santo hace nacer a la persona le hace reflexionar porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados y hasta que Dios el Espíritu de Dios no viene y le hace que tenga misericordia dijo ¿cuántos jornaderos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre ahora sí vino a la iglesia vino a Cristo siguiente me levantaré iré a mi padre le daré padre he pecado contra el cielo y contra ti siga ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros siga y levantándose y levantándose vino su padre y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó siga y le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo déjalo ahí tantito y también bueno manténgalo ahí y se puede alternar con Lucas capítulo 16 versículo 5 versículo 4 Lucas 16 4 dice ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas perdón el 3 pone el 3 también entonces el mayordomo dijo para sí ¿qué haré? este hombre tomó una decisión es tiempo de tomar decisiones el señor me dijo su mensaje también aunque es para los discípulos pero para aquellos que yo quiero que se amen discípulos para aquellos que vienen a la iglesia pero no han tomado la decisión de seguir al señor este hombre porque está hablando de un hombre que no era discípulo pero este hombre tomó conciencia dijo tengo que hacer algo o sea recibió el llamado la exhortación la advertencia y tuvo una estrategia reaccionó reaccionó accionó hizo algo tomó conciencia dijo debo de hacer algo por mi vida ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿la vas a seguir malgastando sin Cristo? y después también le aplicaremos a los que somos de Cristo y estamos malgastando también los bienes dice ¿qué va a ser de mí cuando se termine la oportunidad? ¿qué va a ser de ti cuando se termine la oportunidad? nosotros dijimos que no sabemos cuándo es el día Dios leímos ahí que Dios determinó días para los hombres hay días que Dios determinó pero también sabe que esos días pueden ser acortados yo encontré en la Biblia al menos tres dice la palabra honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que seas de que larga vida dice el libro de pervíos que el que maldice a su padre o a su madre los cuervos le sacarán los ojos o sea si Dios había terminado cuarenta bueno te recimo a veinte por malcriado y en primera de Corintios hablando de la cena del Señor dice que que no vamos a está hablando de que aquellos que comen la cena indignamente del Señor dice serán para no ser juzgados con el mundo no está diciendo que pierden su salvación porque dice para no ser juzgado con el mundo muchos se enferman y muchos duermen se acuerdan del mensaje de no ignores acerca de los que duermen el lenguaje es para los que mueren en Cristo duermen no mueren y son sepultados que jamás los levantan de ahí dice muchos duermen hay quienes Dios les pone disciplina entonces la primera es contra los padres pecar contra los padres la segunda es por comer indignamente la cena del Señor eso hay que abundar en otro en otro tiempo y la otra es cuando se peca contra el gobierno de Dios una cosa es pecar contra la santidad de Dios y otra cosa es pecar contra el gobierno de Dios eso es lo que le pasó a Saúl lo que le pasó a Cuaré a Arán siempre se me trabaja con ellos a Datán y a Verán ¿está bien? o sea se los tragó fíjense nosotros decimos las puertas del Hades no prevalecerán eso es verdad pero dice el que el que el que el que el que aportillare vallado le morderá la serpiente o sea el que le abra la puerta al enemigo o sea si va a entrar o sea debemos ser conscientes y trazar bien la palabra las puertas del Hades no prevalecen eso es verdad pero si le abre la puerta o sea esos eran el pueblo de Dios y Dios dijo si mueren como los demás hombres es que no pecaron contra Dios pero si pecaron contra el gobierno de Dios dice la tierra el Seol directamente entonces nosotros debemos ser conscientes la enseñanza aquí es Jesús es conscientes de lo eterno que cada día tenemos una oportunidad para lograrlo entonces hay que aprovechar bien los bienes del amo porque ahora vaya a Lucas capítulo 16 14 16 14 Lucas 16 4 16 16 4 perdón ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía fíjese que esa palabra cuando se me quite también el Señor me hizo mirar palabra por palabra hay unas que omití pero las veremos después cuando apliquemos en el contexto de la iglesia la palabra se me quite es una palabra que habla de transición un cambio de lugar una recolocación un cambio de posición o de función o sea la enseñanza constante de Jesús es aquí cuando termines tu vida en esta tierra ahora está hablando por ejemplo si lo aplicamos a los que somos de Cristo cuando termines de esta tierra se te pedirá cuentas de todo lo que se te dio y se te dará administrar lo eterno o no se te dará administrar lo eterno habrás ganado los bienes hay mucho que decir de los bienes la vida habla de coronas habla de estrella de buen hombre habla de calardones habla de bienaventuranzas y entonces llegarás allá dice y todo eso lo pondremos a los pies del Señor y llegaremos allá pero como mal administramos como no supimos no tuvimos conciencia gloria a Dios que de aquí en adelante a través de la palabra el Espíritu Santo nos impulse nos redargulla y nos fortalezca y nos lleve a hacer lo que el Señor quiere a cada uno amén dale un aplauso al Señor se debe de saber que tienes una responsabilidad un propósito mientras estés en la tierra tienes un deber y claro lo hacemos con gozo y alegría para el Señor pero al final de cuentas también es en tu relación con Dios como Rey y Señor tienes una tienes una una encomienda tenemos una encomienda tenemos una responsabilidad fíjense el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice Pablo siervo de Jesucristo le da una connotación en cuanto a lo espiritual y está hablando de un hombre que no tenía que que tenía que tenía privilegios que tenía que hacer lo que su Señor le decía está hablando de Jesucristo pero que no podía renunciar a su cargo fíjense que en ese contexto que habla el apóstol Pablo dice que en esa clase de mayordomo siervo no podía renunciar a su cargo lo tenía que correr pero no podía renunciar a su cargo que quiere decir para nosotros los dones son irrevocables hay quienes piensan que tú te los ganas eso tampoco es cierto hay quienes piensan que mientras tú hagas algo Dios te los va a dar eso no es verdad desde la eternidad Dios determinó un don como dijimos un talento también para ti cuando naces de nuevo también naces con dones se van manifestando te vas dando cuentas vas creciendo vas perfeccionando después nos detendremos pero esos dones de la Biblia los dones son irrevocables dame un ejemplo Lucifer y los demonios no se le han quitado su poder su autoridad a nosotros se nos dio una autoridad mayor que la de ellos ellos siguen con la misma perdieron la dignidad la honra ahora dice la palabra por ejemplo de Satanás que es un vástago abominable pero sigue teniendo la autoridad que se le dio ahí está un ejemplo Israel habla de Israel los dones el llamamiento es irrevocable los dones ahí están por ejemplo usted puede ver gente que esté haciendo su don y se está pecando ¿por qué? porque el don ahí está y Dios no está de acuerdo con la persona pero Dios respalda lo que es de él eso lo podemos aplicar a los predicadores después lo aplicaremos porque son malos hay predicadores o podemos ser predicadores o mal administradores porque un buen administrador hacía todo lo que su señor le había enviado no tenía que cambiar la instrucción y si nosotros empezamos a aplicarlo a la iglesia si vemos cómo se administra ahora las iglesias conjuntas con votos para ver quién va a ser el próximo líder el mes que viene el año que viene y vemos toda la estructura de cómo se pide los diezmos la sufren cómo se hace todo cómo podemos calificar desde ya entonces porque dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5 dicen cuando el apóstol Pablo está diciendo que si no pueden juzgar a ese hombre que está pecando y durmiendo con su madrastra dice no sabes que vosotros sabéis de juzgar al mundo o sea no sabes que ustedes ya están desarrollando capacidades para que después van a administrar cosas eternas y mientras están aquí lo natural está revelando lo que van a administrar en lo celestial porque Jesús le está hablando de cosas injustas porque no es tuyo porque no era su dinero como los dones y el talento no son tuyos ni la vida es tuya ni el aliento es tuyo dice después se te va a entregar algo para ti que también va a ser para la gloria de Dios ¿en qué me quedé? tengo tantas cosas aquí o estamos que los dones son irrevocables entonces eso no te los quita Dios te dijimos te puede cortar ya explicamos eso se puedes apagar el don del espíritu puedes dejar de usarlo pero ahí está ahí está hay gente que piensa o hay doctrinas que enseñan que es así no es así nuestro pastor en la vida en el libro de la vida del espíritu habla, enseña explica todo eso bastante bien con varias explicaciones ¿cómo se dice? con varias enseñanzas ilustraciones ¿ok? seguimos entonces este hombre dice cuando se me quite Jesús mismo otra vez está diciendo tenga conciencia que pasarán después otra vez se les dará una función más como cuando se le promociona a alguien funcionó bien en esta área ahora puede pasar a la que sigue yo trabajé en México también en una empresa grande donde decía aquí ¿cuánto sabes? ¿cuánto quieres ganar? y ese era el lema aquí no hay si tú eres gordo chaparro alto blanco aquí es si tú te desempeñas si te hacen exámenes cada mes incluso para entrar a la compañía tú tenías no tenías que tener ningún tatuaje ninguna enfermedad venérea no tienes que tener ningún récord criminal era tan seria la empresa y tan claro el objetivo que tenía la empresa que quería pura gente sana porque el hotel era de cinco estrellas y traía puro turismo de gente rica no quería que a ninguno de por ahí se le fuera a hacer un narcotraficante le fueran a secuestrar al cliente y entonces pero cuando cuando tú querías entrabas en cualquier posición era muy grande el lugar tenía tres mil habitaciones si no le miento estaba como de casi todo el town de Poughkeepsie era grandísimo eso estaba en Cancún en la Rivera Maya no le doy el comercial al hotel pero era tres mil habitaciones tan solo el comedor de los empleados era era la tercera parte de este templo de puro empleado para una zona nada más había como como 50 comedores así grandísimos que cuando era hora de break o del almuerzo todos iban a desayunar al mismo tiempo y era llenaba eso de puro empleado entonces cuando cuando tú hacías bien el trabajo querías te daban te daban te promocionaban y podías pasar a otra función y Jesús está diciendo aquí cuando lo que dice este hombre cuando se me quite o sea que este mayordomo tenía conciencia sabía lo que iba a acontecer y explicamos que dijo bueno para empezar tampoco quiero ser objeto de burla y tampoco quiero mendigar entonces dijo debo de hacer algo y entonces seguimos leyendo 16 otra vez 16 Lucas 16 5 y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo el primero ¿cuánto debes a mi amo? el dijo 100 barriles de aceite le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50 después dijo otro y tú ¿cuánto debes? y el dijo 100 medidas de trigo el dijo toma tu cuenta y escribe 80 tomó una estrategia ven hizo algo accionó tomó una estrategia y aprovechó el tiempo ves la enseñanza aquí es constante de Jesús aprovechar las oportunidades administrar bien lo de Dios que le está ilustrando algo natural para revelar algo espiritual y dice que este hombre aprovechó dice ahora voy a vivir como dicen por ahí ahora voy a vivir de mis rentas entonces he escuchado ese dicho cuando dicen ya no trabajas ya no está trabajando ¿por qué? ya ahora está viviendo de sus rentas compró sus propiedades y ahora ya nada más va a cobrar la renta entonces viviendo vivió de lo ajeno y Jesús también está diciendo que cuando se te da algo en esta tierra si tú lo administras para Dios y de acuerdo a Dios después abundaremos en eso porque no solamente es administrarlo hay que administrarlo de acuerdo a Dios y según la instrucción de Dios si lo voy a aplicar un poquito nada más ahora dice la palabra el apóstol Pablo dice hay quienes predican a Cristo estado ejerciendo el don y muchos lo hacen por ganancia deshonesta hay quienes lo hacen para competir dice o sea que cada vez que yo lo estoy ejerciendo ahí hay otro cuidado que debo de tener está la fidelidad aparentemente de fidelidad lo estoy haciendo ahora ¿cómo lo estoy haciendo? si yo me pongo aquí y digo yo predico mejor que mi pastor pobre de mí yo predico que el pastor mejor de Vicente pobre de mí porque cada uno a cada uno conforme a su don yo canto mejor que yo oro mejor que yo diaconizo mejor que o sea dice la Biblia en primera de Corintios si no mal estoy también en capítulo 3 dice el apóstol Pablo dice yo y Apolos como perito arquitecto uno regó otro sembró dice dice pero cada uno recibirá de acuerdo como lo haya hecho con oro con plata con pedras preciosas con heno o con hojarasca no es que si predicó ¿cómo predicó? ¿cuál era la motivación y la intención con la que predicó? o con la que hizo cualquier ministerio lo estoy aplicando a mí porque estoy predicando o sea ¿cuál fue la motivación? aquí siempre el pastor nos ha dicho aquí la única motivación es el amor de Cristo nos constriñe aquí la única motivación es agradar a Dios y cuando hay y debemos escondriñar muy bien nuestro corazón cuando vamos a hacer algo a un Jesús en el discipulado que dio en Mateo capítulo 5 6 y 7 él dijo cuando des limosna no hagas tocar estás ministrando bienes no hagas tocar trompeta porque de cierto ya tiene que cuando llega ya la tiene yo lo hice para la gloria de Dios no he escuchado que a veces y yo no estoy diciendo que lo está diciendo con mala intención pero si yo lo hice para la gloria de Dios hermano y debemos escondriñar si verdaderamente lo está haciendo yo no estoy juzgando si lo está haciendo cada uno de escondriñarse o está buscando el reconocimiento ahí perdiste tu recompensa no eres como los hipócritas que oran para ser vistos de cierto os digo ya tienen que aparentemente lo está administrando pero está que mal administrando y dice el apóstol Pablo con oro con plata con piedras preciosas con heno con hojarasca por ejemplo nosotros conocemos todo lo que se ve en los predicadores que lo hacen con heno con hojarasca como ese es un ejemplo ya dijimos el ejemplo si compito con mis pastores otro sería cuando pido por ejemplo el diezmo de para que Dios te dé más de porque Dios entonces forma ese kilo de la profecía que ustedes lo han visto eso que es y dice que toda obra pasará por el fuego y si fue con oro con la motivación correcta con la instrucción como Dios la dio dice recibirá recompensa y si no no que se va a perder ese predicador esa persona dice si es de Dios porque hay unos que son no son predicadores son charlatanes y estafadores que dice la vida que el buen pastor da su vida no dice que le quita la lana a las ovejas no dice que destruye las ovejas no dice que mata las ovejas ahora ovejas también déjense cuidar hay ovejas que no se dejan cuidar y si son ovejas o son cabras aunque hay ovejas que no se dejan cuidar después vamos a ir aplicando aquí porque tiene que ver con todo eso fíjese el apóstol Pablo dice yo estuve por tres años y medio de casa en casa imagínense que yo me voy a meter a su casa por tres años y medio me va a soportar dice el apóstol y mire el apóstol Pablo dice yo fui por tres años y casa por tres años y medio estuve con nosotros exhortándoles día y noche mira que yo llegué en la mañana hermano ya llegué en la noche hermano ya llegué ay este pastor y yo creo que ahí el apóstol Pablo empezó a poner orden ahí en cada casa exhortándoles a que vivan el reino de Dios dice y entonces en esa administración que tienen dice con heno con hojarasca entonces la motivación con la que se hace ahí hay otro punto la motivación con la que se hace y eso puede ser que estás desperdiciando se aplica también que estás desperdiciando los bienes de su amo también la palabra o disipando lo estás mal usando egoístamente ¿por qué? porque hace no es predicador y entre más dinero entre más dinero se lleva el predicador y para los que no entienden eso la Biblia sí enseña que el obrero piba de su salario porque nuestro pastor en la honra del ministerio lo explica claramente para que los ministros tengamos claridad y jamás nos avergoncemos cuando un ministro es llamado a tiempo completo y se le paga no debe avergonzarse ni debe recibirlo con dignidad ¿por qué? porque él explica y si tú vas al médico te cobra sus honorarios te cobra por las citas y hasta si la pierdes también si tú vas a si tú pagas él explica si tú pasas por el peaje tú tienes que pagar te tomó la foto ahí en la cámara y te envía el bill y tú no dices que ladrones tú tienes que pagar te están dando un servicio y él explica si el psicólogo que cuida de tu alma el médico que cuida de tu cuerpo le pagas porque sabes que estás valorando tu vida ¿cuánto más el pastor que está cuidando tu vida espiritual? ¿por qué lo llama ladrón? no ladrón ¿por qué? nuestro pastor enseña ahí cuando la iglesia le da el diezmo la ofrenda la primicia se lo da a Dios y Dios después se lo da a sus hijos a su ministro entonces tú no se lo diste al ministro ¿a quién se lo diste? entonces si tú se lo dedicaste a Dios ¿por qué dices los pastores ganan un montón? si gana o no gana eso es cuenta entre él y Dios la Biblia enseña en el antiguo pacto los sacerdotes según según era el animal según era el animal a esa porción le tocaba al sacerdote según traía el pueblo la clase de animal eso le tocaba si le tocaba si tenia una palomita le tocaba la chicken wings ¿verdad? y si le tocaba y si tenia un ternero así grande y traía tres, cuatro dice wow gloria a Dios se lo va a comer bien Pablo dice estamos expuestos a todo a hambre o a tener o no tener bueno está avanzando el tiempo entonces la enseñanza aquí es vamos a Mateo 24 Mateo 24 45 para ir cerrando nomás por hoy después con la ayuda del Señor seguiremos yo pensé que había terminado el 31 me fui a casa y el Señor siguió ahí sigue y otra vez sigue cuando mi pastor me llamó me dijo yo siento que tú estás en la palabra en ti y yo por primera vez dije bueno siempre te confirma pero dije si ya está ahí la tengo latente es que es así la Biblia dice que Dios te seduce el profeta dice me sedujiste fuiste más cerca que yo y es una responsabilidad y es una honra también yo le digo cuando me toca yo no puedo dormir tengo que ser que tengo una responsabilidad y tengo que y estoy ahí mirando que sean los pensamientos de Dios pero vamos a Mateo 24 24 42 fíjese 24 42 fíjese el contexto aquí es de la venida del Señor y está hablando de mayordomos y siervos muchos de nosotros estamos preocupados que si la iglesia predica que si se arrebata que si no se arrebata que si el milenio que si no el milenio que si esta señal que si no la señal y Jesús ahí les explicó y les dijo es necesario que todo esto acontezcan a ustedes no les debe sorprender ustedes están mirados ustedes deben de mirar y atentos ustedes no deben estar pensando en eso estén atentos sus cabezas en alto y ustedes velando para no caer en tentación ¿cuál es la tentación? cuando Jesús llamó a Pedro ¿cuál fue la tentación? negar al Señor ¿cuál fue su tentación? o sea iba a venir una hora pero una hora de las tinieblas Jesús dijo viene la hora de las tinieblas y era todo lo que el Hijo de Dios iba a padecer no era cualquier prueba como las otras vamos a pasar el mar vamos a ir a Gádara donde está el demoniado no Jesús iba a ir realmente a tomar toda la copa del peso del pecado de toda la humanidad desde Adán hasta este día los que vengan hasta que Él venga iba a pelear contra potestades en el mundo espiritual iba a tomar todo el peso el castigo la ira del Padre iba a recibir la bofetada iba a recibir los golpes todo y Jesús dice esto y Pedro en su valentía porque era un hombre que siempre era valiente tenía su cuchillo y dice aunque todos estos dice yo no y fíjese que le dijo no cantaré el gallo y saben cuántas horas eran de aquello que cantaría el gallo de las vigilias que iban a empezar eran seis horas el número del hombre o sea tu fuerza humana tu valentía humana no te va a ayudar con eso entonces esto requiere de ti que veles y ores conmigo y por eso la advertencia aquí Lucas 24 42 velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor pero saber esto que si el padre de familia supiera a qué hora a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa o sea que la preocupación no quiero no estoy diciendo que no se deba dar todo el consejo y que no se deba poner predicar acerca de si la venida si hay arrebatamiento si se va a la iglesia antes se va después Jesús está diciendo aquí para ustedes para ustedes hagan lo que se les mandó hacer eso es lo que está diciendo ¿no? dice el amor de muchos se enfriará ustedes de los muchos y aquí ¿a quién le están hablando? ¿a quién? a los discípulos dice el amor de muchos ¿ustedes de los muchos? como Israel dice que vino una multitud y se metió con él también ¿ustedes de los muchos o ustedes de los discípulos? o somos de los discípulos pero ustedes les digo a los discípulos por tanto también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis como dijimos hace rato Dios determinó días y ahora si Dios te puede llamar hoy, mañana en cinco años no lo sé cada uno Dios puede como puede venir mañana como puede venir el mes que viene o esta noche y la exhortación es aquí estamos pensando en lo eterno quién pues el 45 quién es después nos detenemos allá quién es o sea que esa pregunta quién es o sea como son pocos los que son realmente fieles y prudentes quién es o sea quién es o sea como si el Señor se parara aquí en medio de nosotros dijera quién es quién es el siervo fiel y prudente y la respuesta tendremos que pensar para sí quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga leía haciendo así de cierto le digo que le pondrá sobre todos sus bienes pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe ve el Señor dice yo voy a venir va a pasar todo eso pero si alguno anda hipócritamente y lo dice dice yo vengo por él vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y fíjese que aquí siervo está hablando cuando la Biblia habla de siervos habla del inconverso y del converso porque de alguna manera los inconversos son sus siervos así dijo Dios de Ciro de Nabucodosor mi siervo o sea tiene algo de mí por eso es mi siervo como aprendimos hace rato tiene algo de mí impartido de mí porque Nabucodosor era un rey Jesús es el rey de reyes un gobernante lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas ahí será el lloro y crujir de dientes entonces hay una recompensa o hay un castigo eterno pero la mayor recompensa para cerrar por este día la mayor recompensa que yo vi es la mayor recompensa que tendremos más allá de hermano Juan con el grupo de la avanza por eso viendo la mayor recompensa que nosotros tenemos es más allá de lo que la Biblia dice las coronas los galardones las bienaventuranzas la mayor para mí es cuando el Señor diga venga siervo fiel y prudente en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pero lo que sigue lo siguiente lo que me gusta lo que sigue entra el gozo de tu Señor ¿cuál es ese gozo? que tú puedas ver sonreír a Dios que cuando Él te vea te sonríe dice cómo me agradaste cómo me serviste cómo me amaste cómo lo hiciste de una manera correcta por eso dice el libro de Pedro el que no tiene estas cosas es ciego y se ha olvidado que lo rescató Dios de sus pecados pero el que tiene estas cosas en primera de Pedro leímos la vez pasada dice tiene amplia entrada al reino de Dios no dice que por tus obras tiene amplia entrada al reino de Dios dice Dios pasen y dice yo mismo en otros pasajes dice yo mismo le serviré tú me serviste por tantos años y no desmayaste a pesar de la tribulación de la angustia porque un siervo también estaba estaba expuesto a sufrir por su Señor como lo hizo el apóstol Pablo y muchos ministros y muchos solo están haciendo sufriendo por causa del Señor pero nada de eso desanimó a ninguno de esos siervos o mayordomos y Dios quiere en esta enseñanza de este tiempo que nos está dando que seamos mayordomos fieles en este año del sacerdocio del gobierno y el mayor la mayor recompensa será esa cuando tú veas sonreír a tu Señor ven siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y Él te abrace y te dé su sonrisa y se haya agradado de ti cantemos yo sé que en esa que no sé usualmente hacemos un llamado pero yo no sé si hay alguien que no ha aceptado a Cristo y quiere este día venir a Cristo ya una hermana será tu bien a reconciliarse con el Señor si no lo quiere hacer ahorita al final lo esperamos aquí y podemos orar por usted Señor Señor si hay alguien aquí tócalo porque no sabemos si hay un si hay mañana para Él gracias por tu palabra gracias por recordarnos que vamos a hacer la eternidad Señor y que debemos administrar bien Señor te entrego esta parte Pastor Vicente gracias Señor recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús amén 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 dale el aplauso grande al Rey aleluya porque Él nos sigue hablando Él nos ama y ha sido grande lo que nos ha dado administrar y quiere que lo hagamos bien y yo quiero hacerlo bien para Él para cuando Él venga me digas buen siervo fiel hiciste como yo te mandé es una enseñanza para todos para los ministros para los recién convertidos para todos porque dice que que el que oye mi palabra dijo Jesús en Juan dice de cierto de cierto Dios que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y tú y yo todos tenemos vida eterna y esa vida eterna hay que administrarla hay que ser buenos administradores de lo eterno de lo que Dios nos ha dado porque ya no es que la vamos a tener que ya la tenemos desde aquí desde la tierra vamos a administrar la vida eterna y si donde esté nuestro tesoro ahí va a estar nuestro corazón entonces los tesoros nuestros son celestiales no son terrenales aún Dios quiere que seamos buenos administradores de las cosas propias de nosotros que seamos buenos administradores en el hogar en el trabajo en lo que Dios nos ha encomendado pero más que todo en lo espiritual en lo espiritual porque al Padre le costó muchísimo fue un precio muy alto que pagó por nosotros por eso es de gran valor lo que nos ha dado dice en segunda de Pedro que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que seamos participantes de su naturaleza divina eso es lo que administramos lo divino lo celestial así que yo levanto mi mano y les bendigo en el nombre de Jesús sean benditas todas las familias de la iglesia y que puedan ir a sus casas a vivir esta palabra que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha encomendado de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas que el Señor Jesús te guarde y te bendiga haga resplandecer su rostro sobre ti alce hacia ti su rostro y ponga en ti su paz en el nombre de Jesús quedan despedidos que vayan con bien que el Señor los libre de accidentes que todos podamos llegar a nuestras casas y que vivamos esta palabra para gloria de Dios Padre dale un aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a 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 CC por Antarctica Films Argentina